Advertencia. Los cálculos presentados en este vídeo pueden presentar errores debidos a las limitaciones de instrumental que disponemos y control de todas las variables que intervienen. ¿Veis como el bote de cola flota en el agua y el otro permanece en el fondo? La explicación a este hecho es bien sencilla. La cola sin azúcar flota porque su densidad es igual que la del agua. Y lo contrario con la cola normal, con azúcar, que presenta mayor densidad y va al fondo del recipiente. Es decir, el azúcar hace que cambie la densidad. Pero en este vídeo os vamos a explicar cómo aprovechar la propiedad físico-química de la densidad para poder determinar la concentración de azúcar que tiene una disolución. Para ello necesitamos báscula, aforados de 100 ml, vasos de precipitados, varillas, pignómetros de líquidos, cuentagotas, azúcar, agua destilada y anerea, imán y alessandro. Vamos a preparar primero disoluciones de agua con azúcar a distinta concentración. Serán nuestras referencias o disoluciones patrón. Para ello es necesario pesar una cantidad de azúcar y disolverlo en un volumen de 100 ml. Prepararemos 5 disoluciones. La primera será solo agua destilada. La segunda resulta de disolver 2 gramos de azúcar en 100 ml de agua. La tercera resulta de disolver 5 gramos de azúcar en 100 ml de agua. La cuarta es el resultado de disolver 10 gramos de azúcar en 100 ml de agua y por lo tanto es la disolución al 10%. Por último la disolución a preparar será la del 15%, al disolver 15 gramos de azúcar en 100 ml de agua. Y aunque veáis todas las disoluciones bien bonitas en su aforado, las disoluciones se guardan en botellas, no en aforados. Un matraz aforado solo se utiliza para preparar la disolución y después los dejamos limpitos para otras ocasiones y compañeros. Ahora nos toca determinar la densidad de cada una de las disoluciones preparadas. Para ello vamos a utilizar pignómetros de líquidos. Son en nuestro caso pequeños instrumentos volumétricos capaces de contener un volumen muy concreto de líquido. En nuestro caso 49,491 ml. Los pignómetros están calibrados a una temperatura determinada y para que todo vaya bien deberíamos trabajar a esa misma temperatura de calibración. Si somos capaces de determinar la masa del pignómetro vacío, lo llenamos de líquido problema, que es cada una de las disoluciones preparadas, y lo volvemos a pesar ahora lleno. ¿Sabremos la masa del líquido? ¡Pues claro que sí! Ahora solo nos queda aplicar la ecuación del cálculo de la densidad. Esto es la relación entre la masa y el volumen. Sabemos la masa de la disolución y el volumen exacto que corresponde al pignómetro de líquidos calibrado. Vamos a repetir el cálculo de la densidad en cada una de las disoluciones. Y aquí os mostramos nuestros resultados. En esta gráfica os mostramos la relación obtenida entre la concentración de las disoluciones y la densidad en cada una de ellas. Obtenemos una función matemática que las relacione. Calculando una variable podemos deducir la otra. ¿Y por qué no utilizar esta relación para determinar la concentración de azúcar en la cola? Si medimos la densidad de la cola con el pignómetro, deduciremos su concentración. Tenemos que tener precaución de que la cola no tenga gas para que no modifique la densidad y que estemos trabajando a 20 grados centígrados, como requiere el pignómetro. Y aquí os presentamos nuestros resultados. Pues con estas densidades vuelvo al gráfico de mis disoluciones patrón, para gastarlas a la inversa. Si la cola normal tiene una densidad de 1,37 gramos por mililitro, es porque tiene una concentración de 10,6% de azúcar. Y si la cola cero tiene una densidad de 0,999, es porque tiene una concentración de 1,07% de azúcar. ¿A que no es difícil? Como todos los cálculos los hemos hecho para una disolución de 100 mililitros y los refrescos de cola son de 330 mililitros, debemos calcular cuánto azúcar tiene un refresco de cola y un acero. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.